Un fuerte ventarrón se llevó el techo de varias viviendas en el barrio Boston al nororiente de la ciudad en hechos registrados al mediodía de este martes. Esta propietaria de un restaurante del lugar narró así lo sucedido. Pronto estábamos aquí en la sala con un señor que estaba almorzando ahí, de pronto como un remolino y eso fue alzando techos, eso fue un instante, un segundo. Y la niña estaba sentada ahí al frente del televisor, y afortunadamente pues gracias a Dios no tuvo ninguna complicación, no la lesionó ninguno de los residuos que cayeron del techo. Otra de las viviendas afectadas fue la de la familia Moscote. No, pues alrededor de las 12 y 30 de la tarde, del mediodía, una fuerte brisa pues afectó acá la residencia de mi hermana, y entonces estamos haciendo la solicitud a los medios para que se fijen acá en ella, para que le colaboren a la oficina de riesgos y desastres y todas esas cosas, entonces para que nos colaboren lo que más pueda, para que ella tiene niños pequeños acá, y entonces necesitamos la colaboración de todos. Las familias damnificadas reclaman ahora la ayuda oficial para poder reconstruir sus viviendas.